...tengo el orgullo de sentirme andaluz... ...porque esta tierra de María Santísima... ...es una tierra de arte, una tierra de pintores... ...de artistas, de poetas... ...aquí se encuentra todo... ...hay una riquísima gastronomía... ...tenemos una playa maravillosa... ...y tenemos unos paisajes excelentísimos... ...así que es un placer venir a Andalucía... ...yo que me he viajado tanto por el mundo... ...en mi condición de flamenco... ...porque entre otras cosas... ...Andalucía que es una tierra de mucha cultura... ...tiene la cultura del flamenco de ancestral... ...que ahí han ido, el flamenco... ...entre otras cosas ha ido fundiendo... ...los zones ancestrales... ...han ido depositando en ese cristal del tiempo... ...todas las culturas que nos han vivido... ...y aquí en Andalucía pues... ...para mí es la mejor tierra del mundo. ...y aquí en Andalucía... ...y aquí en Andalucía... ...y aquí en Andalucía... ...y aquí en Andalucía...